Yo les dije a ustedes que lo pusieran en la calculadora para saber cuánto da 1 sobre tangente de 90, ¿cierto? Eso les dije yo, o a los que me prestaron atención. 1 sobre tangente de 90. Y ustedes lo hicieron y les aparece error matemático, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Eso es porque dio más infinito. Porque dio infinito. Eso significa ese error matemático. Espérense que no puedo colocar tangente de 90. Eso significa, a ustedes les apareció en la calculadora error matemático. Entonces, eso significa que eso dio infinito. Entonces, ustedes colocan 1 sobre infinito. 1 sobre infinito. Y ustedes me dirán, profesora, ¿pero eso qué es? 1 sobre infinito. Eso no es nada de lo que estamos viendo. Cuando veamos límites infinitos, yo les voy a explicar que K, que K, que K sobre infinito, que K sobre infinito, equivale a cero. Equivale a cero. Y la otra que yo también les voy a explicar cuando veamos límites infinitos, es que K sobre cero, sentido común, ¿sería igual a qué? Sentido común, ¿sería igual a qué? No. ¿Sería igual a qué? Infinito. A infinito, gracias. Infinito. Por eso es que cuando ustedes hacen, cuando ustedes hacen 1 sobre tangente, en este caso es tangente de 90, perdón, les da 1 sobre infinito, o sea, les da error matemático que significa que les dio 1 sobre infinito, que en matemáticas cuando vean límites infinitos es igual a cero. Por eso es que Laura, cuando está haciendo cosecante de 0, ¿cierto? Porque la otra que es en el F es cosecante de 0, yo le dije a Laura, coloque la identidad trigonométrica y la inversa de cosecante es seno, entonces ella coloca 1 sobre seno de 0, ¿cierto? Y eso a ella le aparece también error matemático, ¿cierto, Laura? Le aparece error matemático. Sí. Entonces, ahí también es porque da infinito. Esto da infinito y eso se equivalía, ese 1 sobre infinito, o sea, equivale a qué? A cero. O sea, que básicamente lo que les estoy diciendo, todavía no les he explicado lo infinito ni nada de eso. Básicamente lo que les estoy diciendo es que cuando les salga error matemático, cuando saquen la inversa, es porque les dio 1 sobre infinito y básicamente eso equivale a cero. No sé. Dime. En el F, ¿cuál es el resultado? ¿Ya lo hiciste? A mí me dio cero, no sé si está bien. Tú, 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 tú. Ya lo tengo por acá. No, no va a cero. Profe. Dime. En la determinación, o sea, cuando estoy yendo, me da cero menos uno, entonces daría cero. ¿Cómo te quedó sin reemplazar? No, o sea, o sea, ya lo hacé, sí, y me da cero sobre. O sea, eso lo cojo como indeterminación o no? Sí. O sea, te quedó, ¿en dónde? No te entendí. ¿En qué parte? ¿Cuál te estás reemplazando? Sí. O sea, te queda seno de cero, menos coseno de cero, y eso te quedaría a cero menos uno, ¿cierto? Sí, eso es indeterminación. Sí. ¿Por qué? Pero no es de la indeterminación de cero sobre cero, sino de acá sobre cero. Porque te queda menos uno sobre cero, ¿cierto? Sí. Eso es indeterminación. Coloca menos uno sobre cero, eso es indeterminación. Porque tú, si tú lo pones en la calculadora, te sigue apareciendo error matemático. Sabri, ¿cómo te dio después de que simplificaste? ¿Qué hiciste de primeras? En el E, en el F. ¿Cómo así? ¿Qué paso hiciste para poder sacar la indeterminación? Primero que todo, la indeterminación, como lo dice Laura, no da cero sobre cero, sino da menos uno sobre cero, que también es indeterminación. Cuando usted reemplaza, eso es lo que está diciendo Laura, que la indeterminación, cuando usted reemplaza, aquí les queda cero, aquí les queda menos uno, y eso daría, aquí queda cero, y eso daría menos uno sobre cero. Es lo primero que me está diciendo Laura, que por qué no quedó cero sobre cero, y me está preguntando si menos uno sobre cero es indeterminación. Yo le estoy contestando que sí. Ah, ok. Listo. Lo segundo que, listo, eso ya lo arreglaste. Lo segundo que te estoy preguntando es, ¿qué reemplazaste de primeras para poder quitar? Independientemente que no sea cero sobre cero, tienes que quitar esa indeterminación. ¿Qué hiciste para arreglar esa indeterminación? Consecante lo reemplace por una sobre cero. Listo, excelente. ¿Cómo te quedó después de hacer eso? Seno, ¿eso qué es, teta? Alfa. Bueno, alfa. Y que menos coseno de alfa, y abajo seno de alfa menos uno. Ah, no, por uno sobre seno de alfa. Listo, ¿qué hiciste ahí? Es igual a seno de alfa menos coseno de alfa. Ah, ahí multipliqué lo de abajo. Sí. Y me dio seno de, bueno, lo de arriba así normal, y lo de abajo me quedó seno de alfa sobre seno de alfa. Sí. Y después hice una oreja, y me quedó seno de alfa entre paréntesis, seno de alfa menos coseno de alfa, y abajo solo seno de alfa. Eh, eliminé los dos senos. Sí. Y quedó seno, bueno, seno de alfa menos coseno de alfa, y los, eh, ¿cómo se, cómo es lo que se dice? Se me olvidó. Listo. Puse seno de cero menos coseno de cero. Listo. ¿Y cuánto te da seno de cero? Cero. ¿Y cuánto te da coseno de cero? Cero, ¿no? ¿O da uno? No sé. ¿Calculadora, amiga? No adivines. Calculadora. Ahí está tu error. Todo lo tienes bien hasta que no utilizaste la calculadora. Coseno de cero. No deduzcas que sea uno, no es lo mismo. El hecho que siempre utilicemos seno no quiere decir que el coseno también sea uno, es cero. Igual. ¿Cuánto daría? Ya uno. Uno. O sea, que al final, ¿cuánto te daría? Menos uno. Todo lo tenías bien, Saori. En ese pequeño error la embarraste. Todo lo hiciste perfecto. Ah, y lo de arriba, ¿no? Que aquí es menos uno sobre cero. Listo, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Para terminar este taller, esto lo tenía que entregar para entregar hoy. Pero igual, ¿para qué lo pongo para entregar hoy si no me van a entregar el resto? O sea, sería absurdo. Lo vamos a terminar en la primera hora de clase. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer la otra semana? Lo vamos a terminar el lunes. El lunes lo terminamos. La otra semana van a ser solo juices. de todo lo que hemos visto de indeterminación de cero sobre cero. De todo. Indeterminación con factorización de cero sobre cero. Indeterminación de... Con raíces con conjugada, con raíces cuadradas, indeterminación con raíces cúbicas y límites trigonométricos. Entonces, a estudiar todo eso. La otra semana no coloco talleres, solamente van a ser juices. Voy a hacer... Voy a hacer... Espérate. Voy a hacer dos juices. Uno el miércoles y el otro el viernes. ¿Listo? El miércoles, ¿de qué voy a tratar el juicio? Ah, no. Eso no te lo voy a decir. Tienes que ser... Ah, ¿de cualquier tema? Sí, puede ser cualquiera. O sea, yo perfectamente puedo meter una raíz, un límite de factorización y puedo meter límites trigonométricos, un punto y ya. O puedo colocar los dos primeros o los dos últimos. O puedo colocar el primero y el tercero. O sea, no te lo voy a decir. ¿Sabes que va a haber dos? O sea, dos temas un día y dos temas otros días de los cuatro que hemos visto. De indeterminación de cero sobre cero. Entonces, el miércoles solo tenemos una hora. Ese va a ser más corto, lógicamente. Listo. Entonces, nos vemos. Que tengan un buen día. Ahorita cambia la fecha. Si se me olvida cambiar la fecha, no comiencen a escribirme un sábado. Profe, no me lo deja entregar. Debe ser que a la profesora se le olvidó cambiar la fecha, pero ya quedamos que es para lunes. ¿Listo? Profe. Dime. ¿Cuánto te da el F? Listo, profe. El F me da menos uno. Ah, sí. Listo, porque queda seno de alfa menos coseno de alfa. Y cero menos uno da menos uno. ¿Cierto? Chao, niños. Que estén muy bien. Que tengan un buen día. Ya ahorita subo los videos de la clase. Por favor, estudien. Y algo muy importante, de verdad, no es por dir a la profesora, nos trata mal. No. Tengan sentido común. Eso es pura visualización. Y eso es lo que más les está faltando. Porque si ustedes se ponen a mirar los ejercicios largos, yo los he hecho. Entonces, pilas con eso. Chao. Que estén bien.